El ser mujer nunca lo he considerado un obstáculo. Al contrario, me otorgó esa facultad que tenemos la mayor parte del género femenino de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y yo siempre quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo. Me aburro haciendo una sola cosa. Yo creo que este tipo de congresos son realmente indispensables y tienen la ventaja de conjuntar muchas disciplinas. Aquí no nos vamos a que si son ciencias duras, que si son humanidad. No, es todas las mujeres dedicadas a la investigación. Por eso, mujeres y hombres y chicas y chicos y todos participen en este congreso. Realmente no se van a arrepentir. Van a ver el estudio y la investigación desde una perspectiva diferente que sí tiene que ver con la equidad de género. Pero créanme, este es un congreso que vale la pena asistir. Es un congreso en el que vale la pena participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!